Con un desfile lleno de energía y mostrando simpatía y belleza por parte de cada una de las candidatas, se dio por iniciado el evento de elección y coronación de la Reina de la Feria Ganadera 2013, una noche especial con la cual la población santaneca se acerca cada vez más a celebrar las fiestas julias 2013. Hemos comenzado con muy buen pie la fiesta julias, hoy estamos acá sirviendo de jurado, estamos inaugurando muy bien la fiesta julia, gracias a Dios, el 6 tenemos la reina de la fiesta julia y por supuesto el 12 se inaugura acá, esta feria ganadera, entonces estamos todos saliendo muy bien. La emoción y la expectativa era grande, nueve señoritas luchaban por demostrar al jurado calificador sus atributos, su belleza y elegancia, pero sobre todo su capacidad para ser elegidas. Nosotros agradecemos a la asociación de ganaderos de Occidente y principalmente de Santa Ana porque enriquecen también los festejos patronales, también le agradecemos a la alcaldía municipal por la forma en que desarrolla todos estos eventos para poderle dar entretenimiento, para poder mantener algo cultural, una tradición cultural para nuestros habitantes. La policía ha preparado ya el plan de seguridad fiesta julias 2013, en la cual vamos a estar involucrados todos los policías de la región occidental para garantizar libre y feliz ejercicio de las fiestas. El toque musical lo puso el cantante Víctor Emanuel, que cautivó a todos los presentes con su voz. El tiempo transcurría y el público pudo disfrutar de diferentes participaciones de las candidatas, mientras las barras no dejaban de apoyar. El jurado calificador tuvo una noche difícil ante tanta belleza, pero finalmente se conoció a la ganadora, la reina de la Feria Ganadera 2013, es Liliana Soriano. Estoy súper orgullosa de poder ser la reina, todas estábamos felices de que alguna quería ganar, pero ni modo, Dios sabe por qué hacer las cosas. Gracias, gracias a toda mi familia y a mis compañeras y a todas las personas que me estuvieron apoyando. A vivir al máximo la fiesta julia. A vivir al máximo la fiesta julia. No se olviden de visitar Santa Ana. Me siento muy feliz, ya que de las dos chicas que yo llevaba para peinar y maquillar salieron muy bien. Una ya ahora es representante de la Feria Ganadera. La Feria Ganadera es uno de los principales atractivos de las fiestas julias. Este año no será la excepción, este evento es el inicio de todo lo que se viene para este mes de julio. Con imágenes de Jaime Gómez, David Núñez, ATV Noticias.